Un saludo a todos los fanáticos de Frases de Boxeo, con ustedes una vez más por este canal Gura García para hablarles fanáticos sobre un tema que puede causar bastante controversia, bastante opinión y que de verdad quisiéramos saber la opinión de ustedes los fanáticos luego de escuchar este contenido, luego de escuchar este listado porque sí, vamos a hablar de un listado de los 10 boxeadores más exitosos de todos los tiempos y es por eso mismo que la controversia va a estar ahí, ahí mismito, a la orden del día, la controversia y queremos saber también la opinión de cada uno de ustedes, este es un listado realizado por un conocedor del boxeo y bastante aficionado, el doctor Raulí Méndez de la República Dominicana que compartió en lo que él considera su experiencia, su conocimiento, sus gustos pero también fundamentado a través de datos, hechos, historia, números lo que son los 10 boxeadores más exitosos de todos los tiempos así que este escrito del doctor Raulí Méndez comienza de la siguiente manera se afirma categóricamente que los números no mienten al margen y respetando totalmente los listados publicados por cadenas deportivas especializadas como The Ring, ESPN, The Associated Press, Sport Illustrated y la Asociación Americana de Escritores de Boxeo y de reconocidos cronistas deportivos e historiadores de boxeo donde han rankeado a los mejores y más grandes boxeadores de todas las épocas basándose en su impacto en el mainstream, fortaleza de la oposición enfrentada y en la calidad del boxeador hoy me motivé a realizar un listado de los mejores boxeadores basándome exclusivamente en sus logros y estadísticas que son visibles y apreciables por cualquier persona sin entrar en detalles como se desarrollaron los hechos ahí plasmados en números así que bueno, bien atentos a esto fanático vamos a comenzar hablando también un poquito de esto que dice el doctor Raulí boxeadores exitosos acá solo cuantifico al boxeador describiendo sus logros tangibles y méritos alcanzados al margen de cuán reales y genuinos fueron y no entro en detalles de si esta pelea fue ganada realmente o fue un robo por parte de los jueces o referís o si tal o cual boxeador estaba ya acabado cuando lo enfrentaron o si tal o cual foja fue inflada o que también la seleccionaron le seleccionaron rivales y cuán protegido fue este o aquel solo me limito a describir de manera fría los logros y estadísticas de los boxeadores a quienes a simple vista en términos matemáticos han sido los más exitosos me refiero a los logros alcanzados y que no necesariamente son estos los mejores de la historia o sus números los hacen mejores que aunque algunos de ellos además de buenos números tuvieron suficiente calidad para estar merecidamente entre los mejores de su época en su respectiva división y por sus respectivos registrados profesionales son atletas obligatorios a ser tomados en cuenta en cualquier clasificación así que fanático bien 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 explicado la manera en cómo el doctor raúl y méndez realizó este listado así que tenemos que estar bien atentos al resto de lo que voy a estar leyendo diciendo en cuanto a esta información del doctor raúl y méndez para que puedan entender el porqué de este listado de los 10 mejores prosigo con la colaboración de algunos amigos con amplios conocimientos en el mundo boxístico tal como david villegas de la república bolivariana de venezuela y enrique sánchez de argentina hago un ranking donde catagora los pugiles con mayores logros estadísticos alcanzados y no entro en detalles sobre los bemoles o las circunstancias en las cuales alcanzaron tal o cual mérito no tengo la verdad absoluta y simplemente hago uso de la palabra escrita para hacer un listado de los boxeadores con mayor rendimiento y logros alcanzados considero que esta lista llena las expectativas respecto a quienes son los boxeadores que estadísticamente han alcanzado acumular más récords y logros respetando obviamente las listas tradicionales que valoran tal vez otros aspectos este artículo no recoge fielmente cada detalle de cada pugil pero abarcamos lo más elemental y conocido de los méritos alcanzados por todos basándonos en logros tangibles estadísticos alcanzados a nuestro humilde punto de vista muy importante eso los boxeadores más exitosos y de más logros alcanzados son en el puesto número 1 Floyd Mayweather Jr. 19 años de carrera han copilado foja de en aquel entonces 49-0 con 26 knockouts recordemos que Floyd terminó su carrera con 50 victorias y 27 knockouts ya que la última fue ante Conor McGregor a quien terminó derrotando por la vía rápida sin ser un noqueador Floyd Mayweather tiene un 57.78% de peleas ganadas por la vía rápida el rey del pay-per-view y una de las figuras más cotizadas del boxeo en la actualidad es sin dudas Money Mayweather ha ganado 10 fajas mundiales en 5 divisiones siendo campeón welter en 2 ocasiones y super welter también en 2 oportunidades derrotando a 22 oponentes que eran o habían sido campeones del mundo 14 de ellos de manera consecutiva y se le incluyen muchas listas entre los mejores super plumas de la historia por haber sido un sólido campeón en dicha división en la cual realizó 8 defensas exitosas en el año 1998 y en el 2007 fue galardonado por The Ring como el boxeador del año y en el 2007 recibió también el premio Sugar Ray Leonard de manos de la Asociación Americana de Escritores de Boxeo BWAA por sus siglas en inglés al momento de escribir estas líneas Floyd Mayweather está ya oficialmente retirado luego de haber derrotado al haitiano André Berto recordemos una vez más Mayweather se retiró ante André Berto pero regresó para una pelea profesional más una más ante Conor McGregor en el puesto número 2 tenemos a Manny Pacquiao el astro filipino es ampliamente reconocido como el más destacado boxeador del continente asiático iniciando su carrera en la división mini mosca se alzó con la corona peso mosca de la OPBF ganando luego el título mundial del peso mosca del CMB y posteriormente el super gallo de la FIB logró anexarse el título mundial pluma de la FIB y del super campeón de ese peso de la AMB el ligero del CMB super ligero de la OIP el welter OMB y el mediano junior del CMB o también llamado super welter Pacquiao es junto a George Charpentier y Roberto Durán el único boxeador que ha podido accionar con calidad en 8 o más divisiones y destacó porque el cambio de peso corporal no afectó de gran manera su rendimiento deportivo con sus 7 campeonatos mundiales en otras tantas divisiones Pacquiao es el boxeador zurdo más exitoso y de más logros en términos estadísticos en el año 2006 y 2008 fue premiado por The Ring como el boxeador del año en el 2009 ganó el premio del knockout del año por The Ring al derrotar a Ricky Hatton y también ese mismo año fue galardonado con el premio Sugar Ray Robinson por parte de la Asociación Americana de Escritores de Boxeo y esta misma entidad con anterioridad lo premió como el boxeador de la década desde el 2000 al 2010 las peleas más lucrativas y famosas de Pacquiao han sido en los pesos welter pero en términos deportivos sus mejores performances y su mejor dominio como campeón mundial fue en los pesos super gallo ahora hablemos del puesto número 3 Bernard Hopkins entre los boxeadores que a base de una estricta disciplina y apego al gimnasio así como una interminable hambre de gloria y capacidad de pelear con alta calidad más allá de los 40 años sin duda Hopkins debe ser el primero es un peso semipesado natural que realizó la mayor parte de su carrera como un mediano recortado se constituyó en el record man por excelencia de las 160 libras el autodenominado Marvin Hagler de los 90 fue ignorado por la prensa y la televisión durante muchos años Hopkins se convierte en campeón mundial en un tercer intento más fue en el 2001 cuando ganó el premio boxeador del año por The Ring y el premio Sugar Ray Robinson por la BWAA que empieza su figura a ser tomada en cuenta por los medios de comunicación y su calidad a ser valorada a nivel mundial tras su apabullante victoria ante el entonces invicto boxeador puertorriqueño Felicito Trinidad Hopkins tiene su haber récords como el tercer lugar de todos los tiempos en cuanto a rounds acumulados en peleas de título del mundo con 313 la segunda mayor cantidad de peleas por título mundial realizadas 33 solo detrás de Julio César Chávez la tercera mayor cantidad de peleas titulares ganadas 23 un récord de 21 defensas del campeonato mundial de peso mediano es el segundo boxeador en lograr una segunda corona mundial luego de haber hecho 20 o más defensas en su primer campeonato el reinado más largo como campeón mediano con 10 años y 139 días campeón de mayor edad en ganar un título mundial al ganar el campeonato mundial hoy y CMB de los pesos semipesados a Jean Pascal con 46 años el campeón mundial de mayor edad en defender exitosamente su faja cuando venció a Karo Murat defendiendo su corona de la FIP y superando la edad que tenía George Foreman cuando noqueó a Axel Schultz el segundo knockado más rápido de la historia del boxeo en derrotar en el primer asalto a los 24 segundos a Steve Frank el knockado más rápido de la historia del boxeo en pelea titular al derrotar a Steve Frank a los 24 segundos también tenemos que al momento que se escribe esto es Bernardo Hopkins sigue haciendo historia rompiendo récords se verá que Bernardo Hopkins es un ejemplo a seguir en el boxeo sin lugar a dudas en el puesto número 4 tenemos a Julio César Chávez la leyenda del boxeo mexicano es uno de los boxeadores con mayores logros estadísticos y marcas ganó 5 campeonatos mundiales en 3 distintas divisiones destacándose mayormente en los super ligeros en una carrera que abarcó 25 años y podemos hablar de sus grandes logros o los más destacados como el premio Sugar Ray Robinson en el año de 1987 el boxeador del año en 1991 protagonizó la pelea del año contra Meldrick Taylor catalogada en el lugar 18 entre los 80 mejores boxeadores entre los años 1922 y 2022 catalogada en el lugar 24 entre los 50 mejores boxeadores de todos los tiempos en el puesto número 50 entre los 100 más grandes golpeadores del boxeo séptima racha más larga de victorias con 89-0 segunda mayor cantidad de peleas titulares ganadas por knockout detrás de Joey Lewis con 21 segundo campeón latino con mayor cantidad de knockouts 86 detrás de Jorge la locomotora Castro con 90 quinto boxeador en sentido general y segundo latino con mayores cantidades de rounds en peleas titulares 299 boxeador con la mayor cantidad de peleas titulares realizadas 37 así como la mayor cantidad de peleas titulares ganadas con 31 segunda mayor cantidad de público convocado en un evento boxístico detrás del combate Tony Sell y Pryor 132.000 personas enfrentó 20 boxeadores que eran y habían sido o habrían de ser campeones mundiales y comparte con Keith Pambele la mayor la marca el mayor número de defensas titulares en los superligeros con 18 defensas en dos reinados pasemos ahora a Joe Lewis el bombardero negro sin duda alguna el campeón más dominante que ha conocido la historia del boxeo y por sus estadísticas es la única figura que puede discutirle a Mohammed Ali el trono de la máxima división entre sus logros están ser el boxeador del año en los años 1936 38 39 y 41 premio Sugar Ray Robinson en 1941 número 1 entre los 100 más grandes golpeadores del boxeo el lugar número 4 o el cuarto puesto entre los 80 mejores boxeadores entre los años 1922 y 2022 cuarto lugar entre los 50 mejores boxeadores de todos los tiempos según ESPN el boxeador con más peleas titulares ganadas por la vida del knockout 23 durante 11 años y 252 días se mantuvo como campeón mundial de los pesos pesados tiene la mayor cantidad de peleas titulares en una división 26 récord de la mayor cantidad de defensas titulares en la división pesada de manera consecutiva 25 récord man de la división pesada como lo es Hopkins en los medianos y Eusebio Pedrosa en los plumas su promedio de 75.36% de knockout propinadas es uno de los más altos de la división pasemos ahora al puesto número 6 Omar Narváez el huracán chubutense es el boxeador argentino con mejores estadísticas entre sus paisanos a nivel mundial y destacan entre sus logros el haberse mantenido invicto durante 10 años 10 meses 10 días siendo esto una de las rachas de invictos más largas en términos cronológicos posee también la segunda mayor cantidad de defensas de titulares del campeonato de los pesos Mosca con 16 con 7 años y 11 meses es campeón es el campeón de más largo reinado en el peso Mosca es el boxeador con la segunda mayor cantidad de peleas titulares ganadas detrás de Julio César Chávez con 26 boxeador argentino con mayor cantidad de peleas titulares realizadas 27 y 270 rounds en peleas por título mundial empatando a nada más y nada menos que Mohamed Ali y ocupando el sexto puesto en dicho renglo Ricardo El Finito López de más está decir que Ricardo López es quizás el boxeador latinoamericano más completo que ha existido tanto por su gran calidad boxística como por sus impresionantes estadísticas y que a la vez su carrera ha dejado y ha tenido un legado muy poco valorado debido a que en su división tiene adeptos en partes remotas como Japón y Tailandia y su época de gloria coincidió con la de otras grandes figuras y otros grandes campeones que le opacaron su grandeza en los años noventas Ricardo López fue un fajador de depuradísima técnica y con gran poder de definición en sus puños entre sus hazañas están los siguientes el haberse retirado con un récord perfecto de 52-0 73.08% de knockouts propinados es la más alta en la división de peso paja 23 peleas por título mundial en el peso paja lo colocan en el segundo puesto de más peleas titulares detrás de Joe Louis 22 defensas y unificaciones de campeonatos de la división paja es la mayor cantidad de defensas hechas en esa categoría y es el récord actual y además es el primer boxeador en ganar el campeonato en una segunda división luego de haberle hecho 20 o más defensas a la corona de la primera división donde fue rey en el puesto número 8 tenemos a Rocky Marciano quien por excelencia en la imagen del noqueador junto a Mike Tyson una foja perfecta de 49-0 aún es el récord para la división pesada su porcentaje de nocauts fue de 87.76% de los más altos en la categoría protagonizó la segunda defensa de su título mundial contra Roland La Tarza en 1953 en la que fue considerada la pelea del año a quien le pudo propionar un nocaut en 11 episodios está en el lugar número 14 entre los 100 más grandes de la historia del boxeo de acuerdo con The Ring y en el lugar 14 entre los 50 mejores de todos los tiempos de acuerdo a ESPN ahora vamos al puesto número 9 con Oscar De La Hoya el Golden Boy no solo fue un fajador de elegante estilo y buena técnica un pugil mexicano nacido en Montvelo, California fue una de las figuras más importantes en términos mercadológicos de toda la historia boxística y estuvo entre los mejores de la década de los 90's fue quien dio el inicio a formar a la época comercial de boxeo que ya desde el inicio de los años 80's estaba decayendo en romanticismo deportivo y surgiendo como industria lucrativa para organismos televisión y promotores entre los los más grandes de la olla está el ganador de 9 fajas o campeonatos en 6 divisiones siendo 2 veces campeón en las 154 libras primer tetracampeón mundial en coronarse de manera invicta su nombre figura en el lugar 14 entre los 20 mejores pesos ligeros de todos los tiempos de acuerdo a The Ring puesto número 39 entre los 50 mejores de todos los tiempos de acuerdo a ESPN premio Sugar Ray Robinson en el 95 premio boxeo boxeador del año en el 99 por The Ring el segundo campeón ligero que logra coronarse como campeón mediano enfrentó a 21 boxeadores que fueron o eran campeones del mundo realizó 30 peleas titulares ganando 24 de las mismas el segundo boxeadores en ganar 6 campeonatos en otras tantas divisiones detrás de nada más y nada menos que Thomas Hearn y vamos ahora al puesto número 10 Wilfredo Elba Zuka Gómez Puerto Rico y siendo presente considerado por muchos la máxima figura boxística es la isla del encanto Gómez ha sido el único boxeador en haber ganado todas las peleas en la categoría super gallo por la vía del knockout The Ring lo cataloga en el lugar 54 entre los mejores boxeadores entre 1922 y 2002 su porcentaje de knockout es de 87.5% el más alto de la división super gallo y realizó 17 peleas titulares en la división super gallo resolviéndolas todas por la vía del cloroformo Fanáticos esta fue la lista de los mejores 10 boxeadores de todos los tiempos realizada por el doctor Raulí Méndez de la República Dominicana queremos saber qué opinas de la misma queremos saber tu listado dinos por qué cada boxeador está en ese lugar queremos saber de verdad tu opinión queremos compartirla con los demás y que esta comunidad de frases de boxeo siga creciendo siga alimentándose siga aprendiendo siga mejorando con ustedes Gura García muchísimas gracias por su atención será hasta una próxima emisión acá en nuestro canal de YouTube suscríbanse denle like al video activen la campanita notificaciones síganos en nuestras redes sociales como frases de boxeo y visite nuestro sitio web fdbplus.com cuídense muchos fanáticos un fuerte abrazo para todos chau chau Gracias.